Señor Jesús, hoy vengo a ti Pidiendo que algo es personal Y al Señor, mi condición Señor, ayúdame, quiero cambiar Señor Jesús, hoy vengo a ti Dile pidiéndote Pidiéndote Algo especial Dile mira Señor, mi condición Mira Señor, mi condición Ayúdame, quiero cambiar Ayúdame, quiero cambiar Vamos a decir una vez más Señor Jesús, hoy vengo a ti Pidiendo que algo especial Pidiendo que algo especial Purificar, purificame, ilicame Se en Dios Purificame, eno teo se lima Solo quiero, Señor Si tú oirás Con todo tu corazón, dime Iniciame, Señor Iniciame, Señor Iniciame Esta es tu oportunidad de que le digas Solo quiero, Señor Solo quiero, Señor Sin tu voluntad Purifícame Y límpiame, Señor Purifícame Yo no quiero ser igual Solo quiero, Señor Sin tu voluntad Purifícame Purifícame Y límpiame, Señor Purifícame Y límpiame, Señor Ya no quiero ser igual Solo quiero, Señor No quiero ser igual No quiero ser igual No quiero ser igual Y límpiame, Señor Y límpiame, Señor Y digámosle, Señor Cámbianos, Señor Purifícanos Con hisopo Con hisopo Porque realmente Ya no queremos ser iguales Queremos caminar Conforme tu voluntad Queremos hacer tu voluntad Por eso Por eso en esta noche Por eso en esta noche Cántale con todo tu corazón Por eso en esta noche Por eso en esta noche Queremos hacer tu voluntad Queremos hacer tu voluntad Pau, Queremos hacer tu voluntad Oh, quwriting Oh, queso Y límpiame, Señor Purifícame Yo no quiero ser igual, solo quiero ser yo, a su voluntad. Purificame y límpiame Señor, purificame, yo no quiero ser igual, solo quiero ser yo, solo ser tu voluntad. Purificame y límpiame Señor, purificame, yo no quiero ser igual. Solo quiero ser yo, a su voluntad. Y solo una vez más que se escuche. Purificame y límpiame Señor, purificame. Ya no quiero ser igual, solo quiero ser yo, a su voluntad. Purificame y límpiame Señor, purificame. Purificame y límpiame Señor, purificame. Purificame y límpiame Señor, purificame. Purificame y límpiame. Ya no quiero ser igual, solo quiero ser yo, a su voluntad. Purificame Señor, purificame. Purificame Señor, purificame Señor, purificame.